Hola a todos, solamente un consejo cuando hayáis desmontado algún aparato y tenéis que volver a montar el mismo si las partes donde encajan los tornillos son de plástico y hay riesgo de que se puedan romper porque estén muy repasadas, porque los tornillos ajusten demasiado, etc. Si cogeis y aplicáis un poquito de grasa, aplicáis la misma a la base donde tienen que encajar los tornillos, a la hora de meter los mismos os va a ser mucho más sencillo y no vais a tener riesgo de que se rompan los soportes de plástico. De esta manera podríamos volver a colocar los tornillos y ya digo, no tendríamos riesgo de que los mismos rompieran la base donde atornillan. De esta manera si tenemos que volver a desmontar el aparato será mucho más sencillo y mucho más fácil. Pues nada, espero que os haya gustado el consejo y que os sirva de utilidad. Un saludo.